¡Eso, hombre! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos de vuelta. En esta ocasión estamos con un episodio más de Shingeki no Kyoji. Nos habíamos... Espera un segundo. Creo que elegí el modelo equivocado. Un segundo. Ahora sí, ya estoy en el modelo correcto. Bueno, nos habíamos quedado después del primer entrenamiento que tuvieron, que era como mantener el equilibrio para poder desplazarse, ¿no? Con esta como maquina indumentaria que traen en el cinturón, pero Eren presentó algunos problemitas para dominarlo, o eso parecía, hasta que nos mostraron que su cinturón estaba defectuoso, ¿no? Al final de cuentas Eren nunca fracasó en el entrenamiento, simplemente hubo una pequeña falla técnica, ¿no? Conocimos algunos personajes nuevos, como el tipo este que quiere trabajar en los interiores, que es un poquito extraño, ¿no? Pero no parece que sea mala persona. Yo creo que, en el fondo, es una buena persona. Simplemente, a lo mejor, y empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Y hay otros, como por ejemplo, los dos que fueron un poquito más amigables, con Eren y Armin, pero creo que uno se llama Reiner, y el otro no me acuerdo, soy malo con los nombres a veces. Este... Ah, y también, por supuesto, la chica patata, a mí me encanta. Bueno, la chica papa la llamé. Creo que se llama Sasha, ¿no? Sasha... Sasha Braul, o Sasha Braul, o algo así. Pero ella me encanta, es súper transparente, es muy obvia con lo que quiere, y es muy cómica a su manera. No creo que trate de ser cómica, pero le sale, ¿no? Su forma de ser. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a empezar con esto, porque llevamos, este... Casi, casi dos minutos de pura, de pura introducción, y no hemos empezado nada. No vamos a darle. Así es, se fue a la mierda la muralla, María. ¡Un siglo de hambre! ¡Uf, amigo, qué escena! ¿Entonces los titanes no se mueren, sino comen? ¿O se comen entre ellos, o algo así? ¡Uy, copy! Pero qué rolón es este. Ahí está. Tengo que adelantarlo por temas de copyright, pero madre mía, qué buena canción. La noche de la disolución, alcancé a leer, creo. ¡Tú puedes, Armin! ¡Tú puedes, Armin! ¡Echale ganas! ¡Oh, qué buena! ¡Eso es bueno, ¿no? Podría ser un gran líder. ¡Eso es! ¡Sí, es muy listo! ¡Sí, es muy listo! ¡Madre mía! ¡Esta parte la voy a tener que silenciar porque hay canción de fondo y el copy está muy cañón! ¡O me toca cantar de fondo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, ni el... mientras... ¡Ah, es muy buena peleando! ¡Gin! Ok, Jin o Jan. O sea, es demasiado honesto el tipo, ¿no? ¡Ahí está esta oportunidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, amigo! ¡Eso es trampa! ¡Eh, Sacha! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, todos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? ¡Hay que trabajar en ellas! ¿Hay qué dice de los muchachos? ¡Oh! O sea, talento innato Bueno, eso también es una buena cualidad, ¿no? No todos tienen esa determinación Ok, creo que hemos saltado un poco más en el tiempo No vamos a ver el día a día del entrenamiento Pues sí, eso tuvo que doler a mí Tranqui, amigo, no pasa nada Oh, es de madera, pensé que era real Bueno, sí, en eso tiene razón Porque nunca se sabe cuándo puede haber humanos Que estén en contra de los propios humanos, ¿no? El típico loco que está por ahí A ver Eh, ¿planeas atacarla o cómo? ¡Ostras! ¡Qué mirada, hombre! Si las miradas mataran, ya estaría yo muerto con esa mujer Eh, espera Esa esposa me dice que ella sabe pelear ¡Ostras! Definitivamente sabe pelear ¡Oh! ¡Qué fuerza! Definitivamente esta mujer está en otro nivel Ah, pero si fue tu idea Sí, sí, fue tu idea, amigo Tus propias palabras te están saliendo mal, ¿no? Bueno Wow Wow ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh! 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 Bueno, en ese aspecto tiene razón O sea, si son entrenados para pelear con titanes ¿Por qué rayos les dan la opción de De vivir en lo más profundo de las murallas? Entonces, ¿por qué estás aquí? Realmente no todos quieren pelear con los titanes ¿Qué es el objetivo? No, no le in parasas ¿Solamente estás tratando de ganar números, hombre? ¿Deja de sonar cool? No todos buscan eso, hombre. En cualquier momento las murallas pueden caer y no va a haber ni un lugar seguro, hijo. ¡Ostras! Eso tuvo que ser duro. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Esto es la realidad! ¡Siren, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ostras! ¿Qué veo aquí? ¡No te preocupes, hombre! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, hombre! ¡No te preocupes! ¿Qué? ¿Qué te digo? ¡Celoso! Sí, de hecho. ¡Ostras! ¡Está copiando lo que ella hizo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué fuerte, hombre! ¡Pero tiene toda la razón! ¡Nada, señor! ¿Todo bien? ¿Todos... ¿Compadres todos? ¿Eh? ¿Cómo que otra vez? Ah, bueno, bueno, al menos se lo pagó con un pan, ¿no? El haber lanzado como pretexto Ok Ah, mira Espera, Armin, ¿no? Ya tan rápido terminó el entrenamiento, hombre Pensé que esto duraría una buena parte de la temporada 1 Pero ya acabó Hmm ¿Qué? 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 Explícate. Hombre, posibilidades cero no hay. Son bajas, pero no, no nulas, hombre. ¿Puedes abandonar a la batalla? Sí, sí, sí. Así que la humanidad ha venido. Eso es porque era un problema a la巨人. No tiene sentido a la batalla. No tiene sentido a la batalla, pero la información de la batalla va a seguir con la próxima esperanza. ¿Nosotros? ¿Por qué? 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 No tienes que ser tan pesimista, tío. Sí, sí, ya sabemos que tú no quieres estar en las afueras. Tú quédate adentro, ya deja. Deja de molestar, ¿no? Mi casa siempre lleva esa bufanda a todos lados, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno. Sí, es que mi casa dejó muy claro desde el principio que te seguiría, bueno. ¿Sabes que se preocupa por ti? No tiene que ser tan pesimista. Además, dijo el instructor que mi casa tiene unas habilidades extraordinarias, así que igual ella puede ser muy útil contra los titanes. Comandante Levy Estos dos son nuevos, no nos habíamos visto Que extraños Ah, hola viejo borracho Bueno, pasamos página Eso es bueno Bien, bien, Eren va controlando sus emociones Cada vez mucho mejor Hombre, nadie quiere que mueran Ah, ella también Oye, pero eso es robar ¿Pero solo estás pensando en comer, mujer? ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Pero ahí no se va a echar a perder? ¿No sería bueno refrigerarlo con un poco de hielo? Ostras Bueno, un bocado no hace daño, ¿no? Siempre y cuando no nos cachen Bueno, las cosas van bien Es hombre ¿Qué? No, ¿verdad? Dime que estoy soñando A la mierda la muralla otra vez Cuidado ¡Ostras! ¡Tú puedes, Sasha! ¡Ah! Eso tuvo que haber dolido Pero lo salvó al menos Pero, ¿qué hace aquí esta cosa otra vez? No, de nuevo Pero, ¿por qué justo ahora? No, hombre No, hombre No, no puede pasar de nuevo No podemos dejar que se vaya grande Porque lo va a volver a hacer Si regresa Eso, exactamente eso No hay que dejarlo ir Porque puede volver a hacer el mismo problema Más adelante No, me lo dejes ahí No, me lo dejes ahí ¿Por qué? Deja pausa esto Porque el copyright me va a caer peor Madre mía, hombre Yo que pensaba Que las cosas por fin Estaban siendo más tranquilas ¿Por qué? ¿Por qué ilusionan a uno así? ¿Le ponen en un ambiente tranquilo? Compañeros Esperando una buena cena Más tarde Y de repente llega este Bueno Este individuo Por no llamarlo de otra forma Y vuelve a joder Todo este asunto Y lo peor es que tengo que esperar Para ver el siguiente Joder Bueno Yo solamente espero Que ninguno de nuestros chicos Mueran El proceso Que podamos lidiar Con todo esto Sin bajas Que ya me da a mí que no Me da a mí que no Pero eh El trío principal No me lo toquen Mi casa Armin Y Eren No nos tocan Bueno De hecho No suelen tener Mejor no digo tanto Porque ya ha habido animes Donde hay protagonistas Que se terminan muriendo Entonces no voy a decir más Solamente No me toquen Esos tres personajes De los demás Ya podemos ir dialogando Cual sí y cual no Que mal sonó eso Pero bueno Si se puede Que no muere nadie Que no muera nadie Por favor Bueno Espero yo que te haya gustado Este episodio Si quieres ver el siguiente Déjame tu like Tu comentario Eh Compártelo con alguien más Y ya nos veremos En la próxima ocasión ¿Vale? Eh Por cierto No olvides decirme Aquí en los comentarios Si te gustó el modelo Del inicio ¡Chao! ¿Qué rayos Estoy diciendo? ¡Vamos! 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 isoft ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!